No quiero seguir sufriendo por ser un día quien te abriga el corazón Mientras me clama cada fibra de mi cuerpo por tus labios, por tu aliento Y me ahogo en el tormento de tu eterna indecisión Ya no bastan las promesas, ni tus preguntas sobre la felicidad Que un día entre el miedo y el amor se arriesgue el alma y se siembra la esperanza Donde manda el corazón cuando se ha vuelto a enamorar O me das todo, o me das nada, sin excusas ni palabras Que de amor me estoy muriendo O me das todo, o me das nada, sé muy bien que tú me amas Y no se ama el sentimiento O me das todo, o me das nada, hasta ya me das la espalda A ese tonto enamorado que tú llevas para adentro O me das todo, o me das nada, o te quedas, o te marchas, o tu amor, o tu recuerdo De fracaso y sufrimiento está pintado el desamor, es la verdad Pero también sé que al tenerte entre mis brazos Es tan cierto lo soñado, que presiento estar a un paso de nuestra felicidad O me das todo, o me das todo, o me das nada, sin excusas ni palabras Que de amor me estoy muriendo O me das todo, o me das nada, sé muy bien que tú me amas Y no se ama el sentimiento O me das todo, o me das nada, hasta ya me das la espalda A ese tonto enamorado, a ese tonto enamorado que tú llevas para adentro O me das todo, o me das nada, o te quedas, o te marchas, o tu amor, o tu recuerdo O me das todo, o me das nada, más allá me das la espalda A ese tonto enamorado que tú llevas para adentro O me das todo, o me das nada, o te quedas, o te marchas, o tu amor, o tu recuerdo O me das todo, o te marchas, 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 o ¿Qué ha pasado con tu corazón que se ha quedado ciego? Y levanta entre tú y yo un muro de silencios Se rompió el sueño de cristal que imaginamos juntos Pero yo no te puedo olvidar y ahora me pregunto ¿Cómo puedes vivir sin mí? Si yo me muero porque no te tengo ¿Cómo no sientes lo que siento yo? Que estoy perdida sin tener tu voz ¿Cómo puedes vivir sin mí? ¿Cómo se hace para seguir? Por la vida sin sol, renunciando al amor ¿Cómo puedes vivir sin mí? Y tal vez no me deba importar por dónde va el camino ¿Qué dijiste para continuar si ya no vas conmigo? Pero es imposible amordazar a mi alma que te nombrará Y de pronto vuelvo a preguntar Hablando con mi sombra ¿Cómo puedes vivir sin mí? Si yo me muero porque no te tengo ¿Cómo no sientes lo que siento yo? Que estoy perdida sin tener tu voz ¿Cómo puedes vivir sin mí? ¿Cómo se hace para seguir? Por la vida sin sol, renunciando al amor ¿Cómo puedes vivir sin mí? Renunciando al amor ¿Cómo puedes vivir sin mí? Por más que intento desatarme de tu pie Por más que busco renunciar a tu querer Solo consigo amarte más Solo consigo amarte más Por más que intento imaginar que fue mejor Por más que busco consolar al corazón Solo consigo amarte más Solo consigo amarte más Solo consigo amarte más ¿Qué puedo hacer para encontrar una razón? Para poder seguir viviendo con tu adiós ¿Qué puedo hacer para olvidar? ¿Qué puedo hacer para borrar tantos recuerdos Que me llenar tantos recuerdos que me llenan de dolor? ¿Qué puedo hacer para explicarle al corazón? Para escapar a las heridas de este amor ¿Qué puedo hacer para vivir? ¿Qué puedo hacer para vivir? ¿Qué puedo hacer para vivir? ¿Qué puedo hacer para vivir sin mí? Por más que intento refugiarme del ayer Por más que busco liberarme de una vez Solo consigo amarte más Solo consigo amarte más Por más que encuentre la ilusión de otro querer Solo consigo amarte más Solo consigo amarte más ¿Qué puedo hacer para vivir sin mí? ¿Qué puedo hacer para encontrar una razón? Para poder seguir viviendo con tu adiós ¿Qué puedo hacer para olvidar? ¿Qué puedo hacer para borrar tantos recuerdos que me llenan de dolor? ¿Qué puedo hacer para explicarle al corazón? Para escapar a las heridas de este amor ¿Qué puedo hacer para seguir? ¿Qué puedo hacer para vivir? Por más que intento al saber que ya no estás Solo consigo amarte más 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 Solo consigo amarte Más 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 Es tan grande el amor que me provocas Más Es tan dulce, tan cruel y apasionado Un amor que se mira y no se toca Que jamás he de tener entre mis brazos Es tan duro quererte en el silencio Y tratar de disfrazar cada mirada Sin que sepan ni sepas que te quiero Sin que caiga la miel de mis palabras Te amaré en silencio, te amaré Sin medida, sin pausa, te amaré Tan dueño de mi tiempo Tan dueño de mi alma Te amaré en silencio y callaré Soñando con tus besos Y miré pensando que algún día Tal vez me digas te quiero Sé que debo callar esto que siento Y dejarlo morir porque es prohibido No se puede creer como te quiero Y tratarte tan solo como a un amigo Es tan duro quererte en el silencio Y tratar de disfrazar cada mirada Sin que sepan ni sepas que te quiero Sin que caiga la miel de mis palabras Te amaré en silencio, te amaré Sin medida, sin pausa, te amaré Tan dueño de mi tiempo Tan dueño de mi alma Te amaré en silencio, te amaré Te amaré en silencio y callaré Soñando con tus besos, viviré Pensando que algún día Tal vez me digas te quiero Que se quede el infinito Sin estrellas O que pierde el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se quede igual Si perdiera el arco iris su belleza Y las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú, y tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Ojos negros, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú Que se quede más que tú Que se quede el infinito sin estrellas O que pierde el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se quede igual Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Ojos negros, piel canela Que se quede más que tú, y tú, y tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Toma chocolate, para lo que debes 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 Toma chocolate, haga lo que debes Toma chocolate, haga lo que debes Toma chocolate Que se quede el infinito sin estrellas O que pierde el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se quede igual Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Ojos negros, piel canela Que me llegan a desesperar Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú y nadie más que tú, y nadie más que tú, y nadie más que tú. Lo que yo sentí por ti, sé que en esta vida no me volverá a pasar. Fue inhumano de la forma, que te amé hasta el final, lo di todo sin medida, por ser parte de tu vida. Tal vez lo comprenderás, cuando te enamores de alguien que no sienta igual. Cuando el corazón te rompa ni, y no deje de sangrar, solamente en ese día, sabrás cuánto te quería. Y aprenderás a sufrir, vas a quererte morir. Conocerás el dolor, que tú me hiciste sentir. Al partir, y tarde descubrirás, cuando te toque llorar. Qué duro se hace vivir, y resignarse a olvidar. En ese instante, tú te acordarás de mí, y de lo mucho que te pude amar. Tal vez lo comprenderás, cuando te enamores de alguien que no sienta igual. Cuando el corazón te rompa y no deje de sangrar, solamente en ese día, sabrás cuánto te quería. Y aprenderás a sufrir, vas a quererte morir. Conocerás a sufrir, conocerás a sufrir, conocerás el dolor, que tú me hiciste sentir. Al partir, y tarde descubrirás, cuando te toque llorar. Qué duro, qué duro se hace vivir, y resignarse a olvidar. En ese instante, tú te acordarás de mí, y de lo mucho que te pude amar. Amar, como te pude amar. Sé que estás esperando, que por fin suene tu puerta. Con el fuego encendido, con el fuego encendido, y cuidando la apariencia. Para que no se note que en el fondo de tu ser, escondes un deseo que no dejas ver. Esta vez te aseguro que será todo distinto. Descubrí lo que sientes, y no puedo ser la misma. Voy en vuelo directo al centro de tu corazón. Porque está claro que al final, quieres lo que quiero yo. Estas ganas de amarte van haciendo que un buen día. Me decida robarte sin permiso de tu piel. Para que te liberes y te entregues de una vez. Y te olvides para siempre de tu eterna timidez. Estas ganas de amarte van creciendo sin permiso. Y no pienso dejar que te me escapes como ayer. Ese frío que muestras huele a miedo y nada más. No dejes que el invierno te sorprenda en el final. Llorando soledad. Ya no quedan motivos para estar tan separados. Ha llegado el momento de charlar con la verdad. Lo que llevo por dentro está cansado de esperar. Que no te entregues al amor. Que no te animes a volar. Estas ganas de amarte van haciendo que un buen día. Me decida robarte sin permiso de tu piel. Para que te liberes y te entregues de una vez. Y te olvides para siempre de tu eterna timidez. Estas ganas de amarte van creciendo sin permiso. Y no pienso dejar que te me escapes como ayer. Ese frío que muestras huele a miedo y nada más. No dejes que el invierno te sorprenda en el final. Llorando soledad. Por amor se han creado los hombres en la faz de la tierra. Por amor no hay quien no haya querido regalar una estrella. Por amor fue una vez al calvario con una cruz a cuestas. Aquel que también por amor entregó el alma entera. Por amor se confunden las aguas y en las fuentes se besan. Y en las alas de la mariposa los colores se crean. Por amor ha existido en el mundo siempre tanta belleza. Y el color de la naturaleza se pintó por amor. Por amor. Por amor soy de ti y seré toda la vida mientras diga. Por amor soy de ti y seré toda la vida mientras diga. Por amor, por amor, por amor. Por amor, una noche cualquiera un amante se entrega. Por amor. Por amor, en un beso se calman unos labios esperan. Por amor. Por amor, ya no llevo las cruces que me dio el sufrimiento. Por amor. 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 Por amor soy de ti y seré toda la vida mientras diga. Por amor soy de ti, por amor, por amor, por amor Por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor Si te dijeron que desde el mismo día en que te fuiste Ella entró a mi vida, no te mintieron Llegó a la casa justo en el momento de tu despedida No la esperaba, sin preguntar abrió la puerta Y entró en mi alma, se aprovechó de mi tristeza De mi nostalgia y hoy me acompaña Si te dijeron que está conmigo a cada instante A todas horas no te mintieron Pues como sombra me persigue No me deja a solas te conocía Sabía todo fuiste tú quien le contaste Y al verme es hora, no dudó en aprovecharse Vino a buscarme Y se siente en la mesa y me acompaña en el café Y contempla en silencio tu retrato en la pared Luego pregunta por ti Si te dejé de pensar Y me sigue y me lleva hasta el cuarto Y me dice que tengo que olvidar Y se mete en la cama y siento su respiración Que recorre mi cuerpo Siento que me hace el amor Luego la veo sonreír Creo que se burla de mí Y se acerca y me dice al oído Que me olvide de ti Y se siente en la mesa y me acompaña en el café Y contempla en silencio tu retrato en la pared Luego pregunta por ti Si te dejé de pensar Y me sigue y me lleva hasta el cuarto Y me dice que tengo que olvidar Y se mete en la cama y siento su respiración Que recorre mi cuerpo Siento que me hace el amor Y hoy que te encuentro Y me confiesas que me quieres Y aún me extrañas Y me preguntas quién es esa Que hoy me acompaña Tú la conoces Ella es La soledad La soledad La soledad La soledad Ya no recuerdo cómo fue, si me buscaste o te busqué Si me encontraste o te encontré, se me olvidó Si me llamaste o te llamé, si me miraste o te miré Si sonreíste o sonreí, qué importa Si era temprano o era tarde, si hacía frío, si lucía el sol Solo recuerdo que lo nuestro fue una locura Una locura que solo floreció una primavera Que no pasó de ser una aventura y el viento del verano marchitó Una locura que no dejó una huella en mi camino Que se quedó en el aire sin destino Y que al pasar el tiempo la borró Ya no recuerdo cómo fue, si tú me amaste o yo te amé Si te marchaste o me marché, se me olvidó Si me dejaste o te dejé, si me perdiste o te perdí Si me olvidaste o te olvidé, qué importa Si era verano, si era verano, si era otoño, si era en un bar o en una playa el sol Solo recuerdo que lo nuestro fue una locura Una locura que solo floreció una primavera Que no pasó de ser una aventura y el viento del verano marchitó Una locura que no dejó la huella en mi camino Que se quedó en el aire sin destino Una locura que no dejó la huella en mi camino Que se quedó en el aire sin destino Y que al pasar el tiempo la borró Que se quedó en el aire sin destino Y así me enfrenté el final de la corte Mi amigo, diré lo claro, diré lo claro Especialmente Especialmente Y mucho más que esto Lo ha hecho Lo haré en mi camino La despedida Mi gente Despedida Los che healing Pero entonces Le volte insecurity Esc Colores Lore I had to do And so it threw Without exception I planned Each chartered course Each careful step Along the byway And more Much more than this I did it My way Yes, there were times I'm sure you knew When I bid all More than I could chew But through it all When it was done I eat it all And spit it out I faced it all And I stood tall And needed my way I've loved I've laughed and cried I've had my fill My share of losing And now As tears subside I find it all So amusing To think I did all that And may I stay Not in a shy way Oh no Oh no, not me I did it I did it My way For what is a man What has he got What has he got He's not himself He's not himself He's not himself The record shines I took a blow And did it My way Yes It was my way Gracias por ver el video